Bien, estamos viendo integrales, la integral de la función. Y la definimos como cómo, como qué, que es la integral. Ahora, ¿cómo lo definimos? Como el área, dijimos entre comillas, bajo la curva, en realidad puede estar por debajo, por encima, más bien entre la función y el df de las artesas, de la f de x, de la función f de x. Vamos así, entonces, la integral de una f de x es el área bajo la función de x. Muy bien. Ok. ¿Y cómo la, cómo la tenemos? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo tenemos el valor del área? Bueno, vimos varios métodos, vimos que el problema es cuando la función es no lineal, porque determinar el área de una superficie que tiene, vamos a decir, perímetros no rectos, no es tan fácil, quizá allá, porque estamos dos mil años después de la civilización griega, por eso nos parece más fácil, pero hace todavía mil, hace 500 años no era tan fácil, mil, quince años después de la civilización griega no era tan fácil. Ahora es muy fácil determinar el área de una superficie cuadrada, o digamos, de cuatro lados, también lo voy a llamar cuadrilátero, un cuadrilátero, o sea, cuatro lados, también lo voy a llamar, tengo cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro, pero también tengo cuatro ángulos, también lo podemos llamar un cuadrágulo, ¿sí? ¿Así lo han llamado ustedes? ¿La verdad han escuchado su nombre? ¿Cuadrágulo? ¿Tú no? ¿Tú sí? ¿En qué cantina? ¿En cuál cantina? ¿Cuadriláteros sí lo habían escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? En las duchas, mi boxeo, en cuadrilátero. Sin embargo, nunca he escuchado yo a ningún locutor decir, y ahora suben al cuadrágulo los luchadores, o los boxeadores, ¿no? Pero es lo mismo, es un polígono de cuatro lados. También, pues sí, tampoco he escuchado que digan, y ahora llegan los, eh, los boxeadores a el polígono de cuatro lados, tampoco. ¿Cuántos lados tiene la pirámide de Chichén? ¿Cuatro? ¿Cuatro? La línea tiene más de cuatro. Porque aquí está la guarda de la escalera, y lo que aguarda, y luego aquí está el primer escalón. Entonces, en realidad, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiene muchos más lados que cuatro, pero podemos simplificar una pirámide de cuatro lados, como las tres pirámides mayores de la planicia de Giza o Gise. ¿Cuántos lados tiene la pirámide del Sol? También tiene más de cuatro, pues están las escalinatas, las escalinotas, como eran otras. Pero podemos simplificarlo en cuatro lados. Casi todas las pirámides construidas por las sociedades humanas que construyeron pirámides, tiene cuatro lados. Entonces, una superficie muy comúnmente conocida desde la antigüedad. ¿Cómo conocemos el área donde vamos a construir la pirámide? ¿Cómo la calculan el área? ¿Cómo? El área, no. El perímetro sería, este es un lado, si me acuerdo que son cuatro lados iguales, sería 4L, que esto es igual a L más L más L más L. 4L, cuatro lados, la magnitud de cada lado. Pero el área, ¿cómo la calculo? ¿Cuánto? Lado por lado. L por L me da el área. Imaginemos que no queremos toda la pirámide, nada más media pirámide. ¿Cómo calculo el área? Esta nueva, esta sería A. ¿Cómo calculo A? Esta es A1, esta es A2. ¿Cuánto? ¿Cómo calculo A2? Lado por lado entre dos, lado por lado. De hecho es el área completa, pero es la mitad nada más de allá. Entonces sería, digamos que, pues simplifiquemos A1 entre dos. O A1 por medio, lo mismo. No queremos esas pirámides, queremos una pirámide como la de Cuicuilco. ¿La conocen? Es una pirámide cuya base es, imaginemos que es un círculo circular. ¿Cómo calculamos el área? Ubiquémonos, ubiquémonos en la época en la que los cuicuilcas construyeron la pirámide de Cuicuilco. No conocieron pi. No. Incluso los viejos hasta después conocieron pi. El problema era cómo calcular el área de superficies que no tienen lados rectos. Porque finalmente yo puedo calcular el área hasta de un pentágono. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo calculo el área de un pentágono? Hay un grupo. Ahora, ¿qué tengo? Tres triángulos. El área más pequeña que puedo conocer es el área de una superficie de tres lados. No existen superficies de dos lados ni de un lado. De un lado es una línea recta. De dos lados es un ángulo, un par de líneas en el espacio que están separadas por un ángulo, por una distancia angular. Pero en todas estas superficies más pequeñas son superficies de tres lados. De ahí puedo aumentar el número de lados. ¿Hasta cuánto? ¿Cuántos lados puede tener un polígono? ¿Cuál es el mayor número de lados que puede tener un polígono? A ver, pasamos de tres a cuatro, a cinco, a seis, a siete, a ocho, a nueve, a diez, once, a doce. ¿Cuántos lados puede llegar tener un polígono? ¿Cuál número? ¿Cómo le llamarían ese número? ¿Cuánto? Infinito. Infinito número de lados. ¿Cuántos lados tiene un círculo? Una forma en la que podemos aproximar el área de un círculo es haciéndolo similar a un polígono. Al polígono más pequeño, más simple, ¿cuál es? El triángulo. ¿Puedo calcular el área de este triángulo? ¿Sí, no? Y decir que el área del círculo es parecida a la del triángulo. ¿Sí o no? Sí, salvo que me quedan estas áreas que no he medido. Y no he podido calcular. Bueno, lo que hizo Eudoxo en Grecia fue... No me va a quedar por acá. Y además... Inscribir un triángulo, medir su superficie, y luego circunscribir otro triángulo y medir su superficie, tendría que ser toda. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas superficies? Estas áreas. Pero hay un pequeño problema. Tengo un error randote. ¿Cómo robamos con el error? Si en lugar de un triángulo, aumento el número de lados. En lugar de un triángulo, ahora inscribo... Un cuadrado. Puedo inscribir y sin inscribir otra superficie de cuatro lados. Y ahora, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo es la diferencia entre las áreas de los cuadrados y el área real del círculo? La diferencia es menor. Y si ahora lo que hago es... Para ya no complicarse ni un poco. Lo que hago es que ahora... Inscribo... No un cuadrágono. No un cuadrágono. Un tetrágono sería cuatro. Tetrágono en griego. Estaba usando raíces latinas. Cuadrágulo cuatro. Triángulo tres. Tres ángulos. También lo puedo llamar trilátero. Tres lados. O lo puedo llamar en griego. Pentágono. Pentacíbulo. Cuatro sería tetra. ¿No? Un tetrágono. Tampoco he escuchado que digan... Y ahora se suben al tetrágono. Lo mismo. Un polígono de cuatro lados. Un cuadrilátero. ¿Sí? Bueno. Pero al pentámonos... Uno le digo... Este... Cinco elátero. Cinco es el latín. De ahí viene el italiano. Y cinco es cinco elátero en italiano. Este sea un cinco elátero. Suena muy feo. Digamos un pentágono. Un polígono de cinco ángulos. ¿Qué significa pentágono? Gonos. Es ángulo. Se llama un pentágono... Y el área de un pentágono la puedo calcular por medio de tres ángulos. ¿No? Entonces yo le pongo un pentágono circunscrito. Y un pentágono inscrito en el círculo. ¿Y cómo es la diferencia de las áreas del pentágono inscrito y del circunscrito respecto al círculo que me interesa determinar? Cada vez es menor la diferencia. ¿Bien? Bueno. Eudoxo lo que hizo fue para poder calcular el área de superficie circular en un círculo. Eudoxo lo que hizo fue usar este método de inscripción y circunscripción de polígonos de lados cada vez más largos. Hasta... De mayor número de lados. ¿Cuál dijimos que es el mayor número de lados que puede tener un polígono finalmente? Infinito. Entonces de aquí surge el concepto del cálculo infinitesimal de Eudoxo. Ya mencionamos que Newton se interesó en... Tuvo la necesidad de desarrollar el cálculo diferencial y el integral porque él estaba interesado en determinar la superficie o el área de superficies no lineales. De elipses. Fue por eso que desarrolló su método. Porque el método de Eudoxo le era extremadamente engorroso, no complejo. Porque finalmente estamos pidiendo áreas de triángulo si es pan... Hasta un niño de cinco años lo puede hacer. Bueno, a cinco, no. De siete, sí. Entonces, ya a los siete años, en la primaria, ya les quiebran la cabeza con los quebrados. ¿Y esto qué es? Un quebrado. Una fracción. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, como se dan cuenta, la necesidad humana de medir áreas dentro de superficies no lineales, o sea, que no tienen lados, que no sean rectos, es muy antigua la necesidad. Y lo hacían como podían. Hasta que llegó Newton y dijo, hagámoslo mejor. Junto con Newton estuvo Riemann, bueno, al mismo tiempo que Newton, o así, con el mismo interés que Newton estaba Riemann, y es uno de los métodos que revisamos. Por medio del cual podemos obtener o calcular los valores de áreas, de superficies no lineales, de curvas. ¿Cómo? Inscribiendo. ¿Qué tipo de polígonos? Cuadrágulos, o cuadriláteros, o tetrágonos, pero de lados diferentes. No son cuadrados, les llamamos rectángulos. ¿Por qué rectángulos? ¿Cómo son los ángulos de un cuadrágulo? Iguales. Iguales, son iguales, pero ¿cuánto miden? 90 grados. O sea, son ángulos rectos, por eso les llamamos rectángulos. Este es un rectángulo de lados, entre comillas, iguales. En cambio, un rectángulo, que normalmente para el cuadrado le conocemos como rectángulo, suele ser aquel cuadrilátero que tiene dos lados iguales y otros dos iguales. Pero todos sus ángulos, no importa la magnitud de los pares de lados, los ángulos todos son de 90 grados. Si todos los ángulos son rectos. Pueden ser los rectángulos, son rectángulos. Y también los cuadrados también son rectángulos, o no, tienen ángulos rectos. ¿Hay alguna otra forma geométrica que tenga lados rectos, los ángulos rectos? Sí, los triángulos rectángulos, en los cuales uno de los ángulos es recto. ¿Pueden ser isósceles? No. Tendrían que ser algún tipo de triángulo escaleno, con un ángulo de 90 grados, o triángulos... ¿Cuáles son las formas de dividir los ángulos? Tenemos triángulos isósceles, equiláteros... Ah, sí, sí, isósceles, sí. Equiláteros son los que no. Equiláteros quiere decir que tienen los tres lados iguales, como estos dos triángulos pretenden tener lados iguales, de la misma magnitud, de la misma longitud. Es el isósceles, que tiene dos lados iguales y no diferente. Los triángulos rectángulos pueden ser triángulos isósceles, o pueden ser escalenos. Eso nos hace ver que necesitamos recordar la geometría para poder determinar las... Es una forma, la forma geométrica, los métodos geométricos son una de las estrategias para determinar el área, las magnitudes de áreas dentro de superficies nolineales. Es un método. Dentro de eso, dijimos, está también el método de Riemann. El método de Riemann. Pero hay alguna otra forma, vamos a ver. Veamos, para determinar el área... Este es otro método. Veamos otros métodos. Tenemos el método de Riemann, que sería uno. Tenemos el cálculo infinitesimal de Eudoxo, que son dos. Pongamos este de Eudoxo, que es el más antiguo, pongamos entonces este como número uno. El de Riemann como el número dos. Pero lo que hacía Newton era muy parecido a lo que hacía Riemann, pero lo conocemos como método de Riemann, no método de Newton. Porque, generalmente, el método de Newton es el que estamos utilizando junto con el desarrollado por Leibniz. Bien. Otros métodos. Comencemos con un ejemplo. Una función f de x, que sería igual a y, que es igual a f de x, y esta que sea 7x. ¿Qué forma tiene esa función? ¿Cuál es la forma de esa función? 7x, si yo la grafico, sería x contra y, quiere decir que la pendiente es una línea recta, ¿no? Es una función de primer orden. ¿Qué forma tiene esa función? Tiene, por lo tanto, una raíz, o un valor de 0. Y digamos que, lo que nos interesa es conocer la integral de esa función, ¿cómo la vamos a escribir? La integral de la integral de la función, o la integral de f de x, sería igual a la integral de 7x de x, ¿no? Pero es mejor si le pongo yo límites de iteración, digamos que desde 0 hasta 5. Desde 0, digamos, hasta 5. ¿Qué es lo que es lo que estoy tratando de medir con esta definición? El área bajo la curva, aunque sea más recta, ¿cuánto? X vale. Es más, desde que x vale 0 hasta que x vale, ¿cuánto? 5. ¿Cuál es el área? Esta. Si no me interesa, esta área adicional. O el área bajo la función en valores mayores a 5. Las mil tres intervalos. Esta es la integral de 7x de x. Recordemos, debemos poner la de x. Sí, la de variable es x. La integral de 7x en función de la derivada de x. ¿Cómo pueden calcular esta área? ¿Conocemos un largo? ¿Cómo conocemos? Es un área triángulo, es el área de un triángulo. De un triángulo o de un triángulo, ¿ves un triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Aquí la tenemos. ¿No? Eh... O sería igual a... Un medio de L por L. Finalmente. De un lado, de la magnitud de un lado por la magnitud del otro lado. ¿Cuánto mide este lado? L1 pongamos. ¿Y cuánto mide? L2. ¿L1 mide? 5. ¿L2 cuánto mide? ¿Eh? No la integral, no. La integral es el área. Me interesa conocer esta magnitud. ¿Cuánto vale? Es el valor de y. Y recordemos que y es f de x. ¿Este valor de y cuál es? F de x es el valor de y cuando de y a este valor de x. ¿Cuánto vale x aquí? Entonces sería f de 5. ¿Bien? En otras palabras, en la función, sería el de 2 sería igual a 7 por 5. Y otra vez hasta un litro de 7 años. ¿Cuánto vale? L2. ¿Cuánto? 35. ¿Cuánto mide el área? El área es igual a L1 por L2 entre 2. ¿Listo? ¿Cuánto es? 35 por 5. 175. Entre 2. ¿Cuánto es? ¿80 y cuánto? ¿Cuánto? 7.5, si no me equivoco. 87.5. Coincidimos perfectamente. O estamos los dos en lo correcto o los dos estamos equivocados. ¿Bien? Ok. ¿Qué es A? La integral de 7x de x. Ya, pan comido. Ya nos podemos ir. No, todavía no. ¿Por qué no nos podemos ir? Porque esta es el área bajo una línea recta. Y la puedo calcular como geometría. Finalmente aquí es el método geométrico. ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería el método integral? Pues tenemos que usar el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y cuál es el teorema del tema fundamental del cálculo? Que la integral de f de x, de x, de x, es, ¿cómo se define? Búsquenlo de la parte de ayer o la tía, pero no, de la vez que te la acaso pasará. ¿Vale? Tengo que definir los límites de integración, desde a hasta b, valores de x. Y ahora sí ya puedo describir el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es la antiderivada de la función cuando x es igual a b? La diferencia de la antiderivada de la función entre los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? 0 y 5. En este caso, a es igual a 0 y b es igual a 5. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta f mayúscula de x, o la antiderivada de 7x de x. ¿Cuál es la antiderivada de 7x de x? ¿La derivada de cuál función nos daría 7x? ¿La derivada de cuál función es igual a 7x? Comencemos con lo siguiente. La derivada de x de x a la n es igual a n por x a la x menos 1. No, a la n menos 1. Ajá, x no, n. A la n menos 1. ¿Cómo obtengo esta x? ¿Cuánto tendría que ser la potencia? Recordemos que la... Es una función de primer orden. Bueno, entonces, ¿cuál es la potencia aquí? 1. ¿Cómo obtengo una potencia de 1 si esto es producto de la derivada de una función? Aquí me está diciendo que esta es la derivada de una función. ¿Cuál sería la función cuya derivada es x? Vamos a decir, olvidemos de la coeficiente por la mera. Finalmente, finalmente, vamos a ver, en un momento, algunas reglas para derivar. Una de ellas me dice que puedo, las constantes o las superficies, las puedo sacar de la integral. Para derivar, para integrar. Las reglas para integrar. Entonces, ¿cuál tendría que ser la potencia para que... La potencia de la función para que la derivada me quede 1? 2. Entonces, sería la derivada en x de x al cuadrado es igual a x. Quiere decir que, entonces, la integral desde 0 hasta 5 de 7x de x sería aproximadamente igual a x. Pero me falta el coeficiente. Si fuera 2, entonces sería aquí, ah, bueno, aquí no, no sé, sería 2x, ¿no? 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Aquí me quedaría 2x. ¿Cómo le hago para que sea 7 y no 2? ¿Cuánto tendría que valer un coeficiente que al ser multiplicado por el 2 me dé el 7? Digamos que si la derivada en x, ya dijimos que es x al cuadrado, fuera 7 y fuera este número, ¿cuál sería el valor de la derivada? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No? Es... 2 por 7, 14, ¿no? 14x cuadrada, pero lo que me necesito es 7x cuadrada, no 14, no 14x cuadrada, no 14x, pero la derivada, n menos 1, 2 menos 1, 1. Sería 14x, ya no es 2, o algo que no, 14. Sí, gracias. Pero no, necesito un 14, necesito un 7. A ver, si fuera 7, para que fuera... Necesito que aquí sea 7, más bien. Necesito que este sea el 7. Aquí debe ser 7, x... ¿Cuál es? ¿Cuál es? 7. ¿Qué no se puede extraer el 7? ¿Qué no se puede extraer el 7? ¿Se puede extraer el 7, se puede multiplicar por un medio para que la multiplicación no va a querer por el 7? A ver, si ponemos aquí el 7. ¿Qué tal? ¿Y si es 7 medios? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dos por un medio? Uno. ¿Y qué da entonces? 7x, entonces no es 7x cuadrada la integral. La integral sería 7 medios de x por x cuadrada. ¿Bien? Entonces ya tengo la integral. Ahora, esa es la integral. ¿O la integral no? La antiderivada. La antiderivada es la integral, dijimos. Pero el teorema fundamental del cálculo me dice que la integral, en realidad, la integral desde 0 hasta 5 de 7x de x es... f de 5 menos f de 0. En otras palabras, la integral desde 0 hasta 5 de 7x de x sería entonces... Esta es la antiderivada. Esto es igual. Ya, 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 no, por ahí. No, tenía que ser todavía aproximado, porque no estoy sustituyendo. Es aproximado. No es igual. Pero esto sí es igual a... Bueno, vamos a hacer esto de acá. Ya la aproximo de aquí. Bueno, vamos a dejarlo de acá. Sería... 7... Vamos a ponerlo de acá. Vamos a verlo de acá. Sería... La antiderivada... O sea, ahí está, cuando x es igual a 5. Sería 7 medios por 5 al cuadrado. Ahí está. menos 7 medios por 0 al cuadrado. ¿Sí? f de b, b es el límite superior, es igual a 5. f de 5 menos f de b. No, no, es f de f de b, es f de f de b, perdón. O sea, cuando b es igual a 5, cuando b es igual... Cuando a es igual a... b es igual a 0. Esto, no hay problema. Esto es 0, ¿no? Nos queda entonces que la integral, desde 0 hasta 5, de 7x de x, es igual a... 5 al cuadrado por 7 entre 2. ¿Cuánto es? 5 por 5, 25. ¿Por 7? 7 medios por 25. 175. ¿Y esto es igual a...? ¿Ciento qué? 175. 175 entre 2. ¿Y esto es igual...? A 87.5. Esto es igual a esto. Hemos obtenido el área de bajo esta curva por el método geométrico y por el teorema fundamental del cálculo. Acá está. Hemos confirmado con este ejemplo simple que el teorema fundamental del cálculo sí funciona. Bueno, probemos con otra función. Verifiquemos. Sea ahora una función f de x igual a el seno de x. ¿Cuál es la integral del seno de x de x? Desde x igual a 0 hasta pi. Sería... No, 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 no. Acá lo pongo aquí dos veces. Sí, tendría que ser desde 0 hasta pi. Bueno, f de x, desde 0 hasta pi, de x, siendo la función del seno de 0 hasta pi, de x. ¿Cuál es la antiderivada del seno de x? El seno de x. ¿Bien? Ok. Eh... ¿Coseno? Menos. Menos coseno. Pero la antiderivada formalmente, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, sería la antiderivada entre los límites... O sea, la integración sería el área bajo la columna entre los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? Sería f de... B es el límite superior, f de pi, menos f de 0. Entonces, la integral, desde 0 hasta pi, de el seno de x, de x sería el menos coseno de pi, menos el menos coseno de 0. La integral, desde 0 hasta pi, del seno de x, de x sería igual a... ¿Cuánto es el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Entonces sería menos... Menos 1. Menos coseno de pi. Pero, ¿cuál es el coseno de pi? Menos 1. Menos... ¿Cuánto es el coseno de 0? ¿Cuánto es el coseno de pi? Más 1. Vamos a poner así. Esto sería igual, entonces, a la integral, desde 0 hasta pi, de el seno de x, de x, sería igual a... Menos por menos, da más, más 1. Menos 1. Uy, aquí un guardo choco. Ah, es que el menos... Ah, es que no perdí, es que aquí ya... Aquí me queda así, menos 1. Aquí me queda así, menos 1, y aquí es menos por menos. Más 1, más 1, es igual a 2. ¿No podemos verificar si vemos la gráfica? La gráfica del seno del seno, que es la derivada, pero realmente es la función que vamos a integrar, o sea, la derivada, es esta. ¿Bien? Desde 0 hasta pi. Aquí es 2pi. ¿Bien? ¿Cuál es el área bajo esta? El área de esta corresponde a el menos coseno. Y esta gráfica es la del seno. Y esta gráfica es la del menos coseno de x. ¿Bien? Entonces, esta gráfica es la que nos confirma que el área bajo esta curva, desde 0 hasta pi, a es igual a 2. ¿Bien? Ok. Bien. Terminamos con un último ejemplo de esto. sea f de x igual a x cuadrada más 1. ¿Cuál sería la integral? Tenemos que escribir límites de integración, digamos, de 2 hasta 3, de x cuadrada más 1 de x. ¿Cuál sería la integral? ¿Cuál sería la x cuadrada más 1 de x cuadrada más 1? ¿Cómo está? Un tercio de X cúbica. ¿Cómo aplicamos? La derivada de X a la N es NX, N por X a la N menos 1. N menos 1 sería 3 menos 1 sería 2. 3 por un tercio daría 1. 3 por 1 es 3, entre 3 es 1. La derivada de X le da 1, pero al revés. X. La derivada de X es igual a 1. La derivada de 1 es igual a 0. Entonces ya tenemos la antiderivada. ¿Cuál es entonces la integral desde C? Otra vez, contaba ya 0, 0. No, quitemos el 0. No pensamos en cosas feas. El 0. Por ejemplo, en los exámenes es 0. Sería, dijimos, desde 2 hasta 3. La integral de X cuadrada más 1 de X sería igual a la antiderivada de X, que sería igual a 1. 1 tercio por 3 al cubo más 3 menos, esto es eje de B. la antiderivada en el límite superior, el límite superior es 3, menos F de A, la antiderivada en el límite inferior, que es 2. 1 tercio por 3, menos F de A, la antiderivada en el límite inferior, que es 2. 1 tercio de 2 al cubo. ¿Cuál es la que se va a ir calculando esto? La integral de S de 2 hasta 3 de X cuadrada más 1 de X igual a 1 tercio de 3 por 3 es 9 por 3 es 27. Más 3, menos 1 tercio de 2 por 2 es 4, por 2 es 8, hasta un factor. Más 3, menos 1, más 1, más 1. Más 1. Ah, no, más que es más X, sí. Más 3. Entonces aquí es más 2. 1 tercio de 2 por 2 es 4, por 2 es 8, 1 tercio por 8, más 2. Ahora sí, X y X. X en B, X en A. X en el límite superior, X en el límite inferior. ¿Cuánto es entonces? 27 entre 3, esto es 9, más 3, menos 8 tercios por 2. Y esto es igual a 9 más 3 sería 12, menos 8 por 2, 16 tercios. Algo que puedo hacer es convertirlo, o divido este, 16 entre 3, o este lo convierto en tercios. Ustedes decían misión. ¿Qué hiciste? ¿Está en este, verdad? ¿Qué haces con el segundo término del binomio? Tenemos un binomio. Tenemos un binomio. El teorema fundamental del cálculo es un binomio. F de B menos F de A. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es aquí? 14. 14, déjenme ver aquí. No, aquí me equivoqué. ¿En el 8 tercios es por 2 o más 2? Es más 2, 3. Entonces, un tercio de x cúbica más x. Un tercio de x cúbica. Un tercio de x cúbica. Un tercio de x cúbica. Ok, una tarraza. Ah, por 200 tienes 1. Puse una tarraza. Más 2. Gracias por corregir. Entonces, ahora sí. Este... Puedo convertirlos en tercios. Dos tercios... Serán 6 tercios, ¿no? Más 8. Me da 14 tercios. Ahora sí. ¿Cuánto da esto? O 14 entre 3. O 14 entre 3. Creo que ya quiero terminar este trimestre. Ya alucino demasiado. 14 entre 3. 4.6. 4.6. 12 menos 4.6. Es igual a 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 4.6. Quizá lo más conveniente sería calcularlo como fracción. Convertirlos en los 12 enteros en tercios. En 36 tercios. Y obtenemos una proporción. O un número racional. Que es más preciso. Que... Recordemos, aquí sería 14 tercios. Y ya es 4.666. El número de la bestia. Segundamente. Aquí el bestia frilló. Este... Y esto nos daría 7.333 puntos suspensivos. Aquí en este ejemplo surge la complejidad con la que se enfrentaban los griegos y otros pueblos para determinar las áreas curvas. Finalmente, ¿cómo calculo hoy en día el área de un círculo? ¿Cuál decías? ¿Qué vas a decir cuando te escribí? El área del círculo. El área del círculo es pi por el cuadrado del radio. ¿Sí? Pero pi... Pero pi... Es igual... A un número irracional. Y aquí ya tenemos... Un número irracional. El que le llamó así fue... No sé si pitágoras, pero sí los pitagóricos. Que se referían a que estos números... Como este de aquí... Y como este de acá... Inicialmente no pueden representarse por una... Por un número racional... O una razón o proporción entre dos números enteros. Finalmente... Este sí lo podemos representar como una proporción entre dos números enteros. Si cambiamos en 12... Por 36... Tercios... Y entonces tengo una proporción entre dos números enteros. Lo que no puedo hacer es un pi. ¿Sí? ¿Cuánto es 36... 36 tercios menos 14 tercios? 36 menos 14... Son... 22... Tercios. Y este sí es un número racional. Porque es... La proporción entre dos números enteros. Me da un número de infinitos decimales. Si puedo tener... Una... Comprensión... Ya no tengo... Racional... De... Cuántos son 22... Fragmentos... De esta... Proporción. En cambio... En 7.33333... Es más difícil de interpretar. Entonces... Es ahí... Un ejemplo... Relativamente simple... De cómo la integral de un número... De una función... Nos puede dar un área... Que al final de cuentas... No se puede determinar con precisión... Como pi. De hecho no podemos determinar con precisión... El área de un círculo, de ningún círculo. Podemos aproximarlo. Mientras más decimales puntamos en pi... Mayor será... Mayor será... Mayor será la cercanía de ese número... Al área real de la superficie circular. Aún así se pueden lograr aproximaciones suficientemente grandes... Como para poder... Decimos que todo esto surgió del interés de... Newton y otros astrónomos... De poder... Determinar con precisión y exactitud... La posición de... En particular de los planetas... Eh... Orbitando alrededor del Sol... Bueno... Con que apuntemos el telescopio... A unos... Segundos de arco diferente... Le vamos a atinar a... El planeta que queremos estudiar... Para averiguar... Si en Marte hay vida... Por ejemplo... Era la pregunta que se hacía... Percival Lowell... Desde su telescopio... En Flagstaff, Arizona... En el que observaba canales... Que había... Descrito previamente un astrónomo italiano... Giovanni Tziaparelli... El cual lo llamó... Canali... Solo que... Lowell... Lo interpretó como... Chanales... Y no como... Canas... Un cana... Es una... Es una... Es un accidente geográfico... Mientras que un chanel... Es una obra... De ingeniería... Hecha por seres inteligentes... Fue por eso que quizá el primer... Astrobiólogo... En realidad fue... Percival Lowell... Fue el primero... En buscar vida... Afuera de la Tierra... De forma científica... Solo que... Le falló... Su interpretación... De la observación de otro astrónomo... Él imaginó que había... Obras de ingeniería en Marte... Y siempre... Apuntaba su telescopio a Marte... Y para poder... Precisar dónde colocar... Hacia dónde orientar su telescopio... Y encontrar Marte... Efectivamente... En esa posición... Necesitaba usar... El cálculo de... Newton... Finalmente... A nosotros... Lo que nos interesa es... Por ejemplo... Para determinar... La superficie... De un organismo... Tal vez... Tal vez un... Mamífero... O tal vez no... Mamífero... Tal vez algún... Poitilotermo... Que pierde calor... Dependiendo de la superficie... De su piel... ¿Cómo determinar... La magnitud de la superficie... De la piel... De un organismo... Si no es... Esférico... Ni carece de infricción... Podemos calcular... Con cierta precisión... La superficie... De un cubo... O de una esfera... Pero... Difícilmente... Vamos a trabajar... Con organismos... Que sean cúbicos... A menos que sean... Contrabadores públicos... O... Si esos no son cúbicos... Son cuadrados... Los economistas son... Todavía más cuadrados... Son planos... Son adimensionales... Este... Ni son esféricos... ¿Qué forma tienen... Los organismos... Que ustedes interesa estudiar... Hidrobiólogos... Los peces... Peor... Moluscos... ¿Cómo es la superficie... O... ¿Cuánto puedo determinar... La superficie de un... Eh... De un... De un pulpo... O de un canamá... No son líneas rectas... Finalmente... Tengo que enfrentarme... A... La necesidad de usar... Este tipo de... Funciones... ¿Bien? Bueno... Eh... ¿Qué otras formas... Hay... En las que pueda yo usar... Eh... El concepto de integral... Para resolver... Más de... Resolver la... La integral de una función... Conociendo que es el área... Bajo una cuadra... Bien... Hay algunas reglas... Algunas de las cuales... Vamos a... A revisar... A revisar... En este momento... Por ejemplo... Si tengo yo una... F de X... La integral de esta función... Desde A... Hasta B... Y tengo otra... Función... O no tengo la misma función... En otro intervalo... Desde B... Hasta C... La misma función de F de X... Veámosla... Veámosla... Sea por ejemplo... Esa es la función... X... F de X... Digamos... Desde A... Hasta B... Y esto es C... Bueno... Finalmente... No importa si lo hago... Por métodos geométicos... O por método de teorema... Fundamental de cálculo... Esta área... Sería... F de X... Desde A hasta B... Y esta área... Sería... La misma función... Esta es... La función... F de X... Si esto es cierto... Entonces... La integral... Desde A... Hasta C... De F de X... ¿Cómo la puedo... Definir? Pues sería... La integral... O sea... El área... Desde A hasta B... En la función... Desde A hasta B... De F de X... Más... El área... Desde B hasta C... De F de X... Para una función... Para una función... Dos áreas... Se pueden sumar... Imaginemos que tengo... En X... En X... Aquí es... D... Pues alguien diría... Bueno... La integral... Desde A... Hasta... A... 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 Tenemos... Espacio... Hasta D... ¿Cómo será? Pues la suma... De las... Tres segmentos de áreas... Desde C... Hasta D... De F de X... Ah... Me falta... Siempre... De X... De X... De X... De X... No olvidemos... Si no tenemos eso... Entonces... No sé qué es... La integral... De una función... ¿Cuál sería... La integral... De... De... Dah... Hasta C... E... Desde D... De X... De X Sería La integral Desde A hasta B De F de X De X Menos Vamos a que hasta C La integral Desde A hasta No, desde C no Desde A hasta C no Desde C hasta D De F de X Igual puedo hacerlo Si lo que no me interesa es Algún segmento intermedio El resto se entera de A ¿Cómo obtengo El área desde A El área de A a B Y de C a D Sería la suma De la integral Desde A hasta B Más C hasta B Menos La integral Desde B hasta C Y hay otra Igualdad que También puedo definir ¿Cuál sería el área ¿Cuál sería el área Desde B hasta A De F De X De X Pues es El área Desde A hasta B De F De X De X Multiplicada por Solamente cambia el Sentido Aunque la magnitud Es la misma El valor absoluto Es el mismo El valor absoluto Es el mismo Pero el sentido Es opuesto Eso es importante Para el mundo real Recordemos que Esas gráficas Finalmente Al final de cuentas Pueden no ser Áreas reales Áreas físicas reales Áreas en el mundo real Sino que puede ser La representación Numérica De algún Fenómeno De alguna Variable De un fenómeno Que cambia En función de otro ¿Bien? Habíamos visto Como ejemplo De derivada El número De variabilidad Claves Es La velocidad Es ¿Cómo se define? La velocidad Como Fenómeno De cambio De posición De algo En el tiempo Permítame un momento Bueno Bien Entonces ¿Cómo definimos La velocidad O tasa de cambio De algo En función del tiempo Pues En este caso Sería Ese algo X En función De misma manera Es T Es una derivada ¿Qué significa? Que si yo conozco La velocidad La velocidad De la derivada De la posición ¿Bien? ¿Cómo puedo obtener La posición Si conozco La velocidad Necesitaría Necesitaría Conocer La derivada De 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 T La derivada De la integrada A ver La velocidad De la derivada De la posición En función del tiempo Del cambio En función del tiempo ¿Cómo puedo Conocer X? ¿Cómo puedo Conocer La posición? Es La integral De la velocidad En función del tiempo Desde T Iniciada Hasta T Final ¿Ok? Entonces Sería De acuerdo Al teorema Fundamental Del cálculo Sería La antiderivada De esta función En T Final Menos La antiderivada De esta De esta Velocidad En T Inicial Y de esta Manera Puedo Conocer La posición De un objeto Que está Moviéndose Si conozco Sus velocidades Aunque no Conozca Sus posiciones Entonces ¿Cuál sería Entonces La gráfica Que tengo Es la gráfica De Tiempo Contra Velocidad ¿Cuál es La posición Del objeto En el tiempo P A O en el tiempo A Vamos a decir En el tiempo Igual a A Vamos a decir En el tiempo Igual a B A Y B Sería El área Bajo la curva Esto es igual A X La posición La posición Es el área Bajo la curva X En T Igual A B Entonces El área No es un área real Es un número Que me dice Dónde está el objeto Que se ha estado Desplazando De ahí la autoridad En el concepto De integral No solamente Me permite Calcular áreas Reales Áreas de superficies Sino que me permite Conocer Cantidades Que me interesa De fenómenos Que estoy estudiando Ok Bien Entonces Una Primera regla Es esta Las áreas Son aditivas Las integrales Son aditivas Ok Las áreas Descritas O las integrales De una función De una sola función Son aditivas Que sucede Si tengo Si tengo Dos funciones Diferentes Tengo F de x Es una función Pero también tengo F de x Otra función Pero En el mismo intervalo A de x Ambas Ambas Cantidades Dependen De la misma Variable x ¿Qué sucede Cuando tengo Dos funciones Se adicionarán Se adicionarán Un ejemplo De que esto es real Es Es El fenómeno De la función De la luz Por la materia En la isla Y eso Y eso que Y eso que La función De la luz Por la materia Lo escribe Espectroscopía 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 Lo describe Como En función De la Longitud De la onda De luz La luz Son fenómenos Es Ondulatorios De De la Interacción De la Actualidad Electricidad Y magnetismo Es una sola cosa Del electromagnetismo Aunque se puede manifestar Por separado Como electricidad O como Campos magnéticos Como fuerza magnética Como imanes Un imán Puede producir Una corriente eléctrica Y una corriente eléctrica Puede producir Que algo Se convierta En un imán Como los electroimanes Y así Es como Se descubrió Que la luz También es Un fenómeno Electromagnético De hecho La luz Puede ser En ciertas Condiciones Cuando se somete A la Ante magnética Eso demuestra Que es La luz Un fenómeno Electromagnético ¿Y la luz Interactúa Con la materia ¿O no? ¿Sí o no? ¿Por qué nos vemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿O por qué no nos podemos ver Cuando estamos aquí? Porque la luz refleja Los objetos reflejan La luz La luz blanca Que sale de las lámparas Llega a ustedes Llega a las bancas Llega a su ropa Se refleja En diferentes direcciones Y si esa dirección Es la que se encuentra En nuestros ojos Podemos ver A ese objeto Lo vemos azul O lo vemos verde O lo vemos Rojo Imaginemos que es rojo ¿Por qué ¿Por qué los vemos Verdes Azules Rojos Diferentes objetos? Porque reflejan Diferentes colores De luz Que están todos Mezclados Formando la luz blanca Eso fue algo Que descubrió también Isaac Newton Como se van a contar En un escuche Porque ya debo De monerías El profesor Newton Era profesor No sé de Cambridge Bien Resulta Que diferentes Sustancias Reflejan Diferentes colores De luz Pero Si llega La luz blanca Está formada Por seis colores Rojo Naranjano Amarillo Verde Azul Y violeta Aunque Newton Vio siete No sé de cuál Fumó Pero leía siete Podemos reducirlo A seis colores Fundamentales Experimentalmente Podemos demostrarlo Por ejemplo Que la producción De imágenes A color En pantallas O en O en este En diferentes El fenómeno Tecnológico Que actualmente Tenemos Podemos generar Imágenes De todos los colores Mezclando Nada más Tres de ellos O los otros tres ¿Por qué veo Objetos azules Y no los veo blancos Si en la luz blanca Están los seis colores Solamente estoy viendo El azul ¿Qué pasó Con los otros cinco? Se quedaron En el material Que fue iluminado Por la luz blanca Fueron absorbidos Podemos demostrarlo Por ejemplo Cuando se calienta El calor También es Electromagnetismo También es luz Pero no la vemos La sentimos Es infrarrojo El calor Es luz infrarroja Es invisible A nuestros ojos Pero la sentimos Por mayor tacto Fue un ámbito Biológico interesante ¿Verdad? Veo el infrarrojo Y ya Veo el infrarrojo Y ya vení Cuando siento Su calor ¿Bien? Bueno, ok Entonces Viene la luz blanca Y solamente refleja Uno O algunos De esos colores De la luz blanca Los demás Se quedaron adentro Pero no todos Se quedan igual Depende De la composición De la materia Que forma Al objeto ¿Por qué Otros objetos Serían verdes? Porque reflejan La luz verde Y absorben Todos los demás En diferentes proporciones Y esas proporciones Las llamamos Absorbencia O cantidad De luz absorbida Puedo yo Además Ver Que cada color De luz Se distingue De otro Dependiendo De la De la importancia De estudiar Funciones trigonométricas Sendo O sea Etcétera Porque me permiten Medir cosas Como La distancia Entre cresta Y cresta De un fenómeno Ondulatorio Sinusoidal Más cuchón cero Y esta longitud Desde aquí Acá Se llama Longitud de onda La diferencia La diferencia Entre dos colores O entre los colores De luz Es que La longitud De las ondas Varía Esta onda Es de longitud Diferente Digamos que este es uno Esta es Lambda dos Y puedo ver Que lambda Dos Es menor Que lambda Uno La longitud De dos Siendo Que la longitud De uno Bueno Quiere decir que Entonces Este sería un color De luz Y este sería otro Color de luz Puedo graficar Entonces Los colores Diferentes Dependiendo De los Números De los valores De la longitud Y puedo entonces Escoger luz De diferentes colores Para denominar El mismo objeto Y dependiendo De que esté Hecho ese objeto Va a ser Cuanta luz Va a absorber Por cierto Aquí estaría El violeta Así Estamos hablando De luz Blanca Violeta Y aquí Está el rojo En medio Están los demás Azul Verde Amarillo Anaranjado Y luego el rojo Si esta es una sustancia De cuál color De luz Está absorbiendo más Pues no el violeta Pero sí tal vez el azul ¿De cuál está absorbiendo menos? Del rojo Otra sustancia Diferente Puede absorber Vamos a decir De manera diferente La luz A lo mejor también Absorbe También más En el azul Pero absorbe También mucho En el Amarillo Digamos Y absorbe Un poco Pero más Que la otra En el rojo Estas serían Las dos sustancias Por separado ¿Qué pasa Si están juntas Están juntas Y escladas? Número uno ¿Cómo podemos saber Cuánta luz Está absorbiendo? La luz Es proporcionada A la cantidad De energía ¿Cuánta energía Está absorbiendo Una sustancia? ¿Qué necesito Conocer? El área Bajo la curva Del espectro De la De la Espectro de absorción De la sustancia Es la integral El área Bajo la curva Del espectro De absorción Y la integral O el área Es proporcionada A la cantidad De energía Que está absorbiendo Por ejemplo Para alimentarse O para Si es un Organismo Fotosintético Fotosintetizador ¿Cuánto energía Está usando? Pues toda La que está Bajo la curva Cada Color de luz Corresponde A una cantidad De energía Que estaría Absorbiendo Esa sustancia Otras sustancias No estarán Subiendo Una cantidad Diferente Si las Si se mezclan Por ejemplo En el caso De los organismos Fotosintéticos Fotosintetizadores Como las plantas Vasculares Tienen Algunas sustancias Que tienen Que son Responsables De que usen La energía Del sol Para crecer ¿Cuáles son Las sustancias? ¿Cuáles son Las sustancias Que usan Las plantas Vasculares Para Usar La energía Del sol Las Clorofilas Las clorofilas No es que No es Las clorofilas Sino La clorofila Porque Por lo menos Hay dos Diferentes La A y la B La A y la B No se refieren A los límites De integración Así Así Les llamaban Los biólogos Clorofila Clorofila A Y la clorofila B ¿En qué son Diferentes? En dos cosas Uno Su estructura Química Son muy parecidas Pero no son Idénticas Hay pequeñas Diferencias Entre ellas En la estructura Química ¿Y qué más? En La cantidad Y el color De luz Que absorbe Si obtenemos Las gráficas De absorbencia Contra la longitud De onda De cada una De las hidrofila Vamos a Observar Que Las dos curvas No son idénticas Son diferentes Son parecidas Pero son diferentes Eso que significa Que cada una De ellas Si las separo Y las meto Al espectrofotómetro Y obtengo La curva Del espectro De absorción Voy a ver Que absorben Diferente A la luz blanca Entre el verde Y el rojo Búsquenlos En sus libros De fisiología Vegetal O de botánica Ahí se van a encontrar Los espectros De absorción De la clorofila Y de la clorofila B ¿Qué pasa Si no separo Ambas clorofilas Cuando las meto Al aparato ¿Cómo se va a ver La gráfica O el espectro A fusión De la mezcla? ¿Qué pasa Más o menos? ¿Es igual A las otras dos? Fíjense La mayor Absorción De luz O la A más grande Se obtiene Ahora En esta región Estos no son Los espectros De las clorofilas Son rayas Que trasé yo Al azar ¿Sí? Ahí se está La diferencia Que les estoy Para gustar Esto Más esto Sería Igual a esto Este sería El espectro De la mezcla ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta Que las integrales O las áreas O las curvas Se suman Aunque son Dos funciones Diferentes Son dos compuestos Diferentes Son dos Genómenos Diferentes Una es la clorofila Una es la clorofila A Y la clorofila B Finalmente Estando En el mismo Intervalo Van Las dos juntas Van a Ver Su suma Las áreas Bajo la curva De dos funciones Diferentes En el mismo Intervalo Se suman Si están Intervalos Diferentes No Cada una Por su lado Cada uno Por su lado ¿Bien? Ok Son dos De las reglas Fundamentales De las Integrales Y vemos Que tiene Significado Importante Y no solamente En ese caso En el caso De la fotosíntesis Pero si por ejemplo En cualquier fenómeno Este Como ejemplo Como ejemplo De Interacción De luz Con materia Por ejemplo ¿Por qué La temperatura Promedia De la Tierra Es De aproximadamente 15 16 grados Celsius Porque Hay zonas Muy calientes En las Concesiones De la Tierra Y son Zonas Muy frías En las Concesiones De la Tierra Más caliente Está A ambos lados Del ecuador Hasta los trópicos Y más frío De los trópicos Hacia los polos ¿Bien? Si sumamos Todas las temperaturas Nos va a dar Una temperatura Promedia De la Tierra De aproximadamente 15 grados Celsius Sin embargo ¿Cuál es la temperatura En la Luna? Si En la temperatura En la Luna Del lado Donde está Aluminada Y podríamos No sé si todavía Se vea la Luna Ahora que llegué Todavía se vea la Luna O no sé Porque me va A la noticia ¿Sí? Pero incluso Tomé una foto Cuando salí de casa La ponía A su día La pueden ver En Twitter O en Facebook Donde está iluminada Llega la reacción solar Toda Toda La luz blanca La luz Infrarroja La luz Infrarroja Casi no Procida A ultravioleta Rayos X Etcétera Y se calienta La Luna Pero Se calienta tanto Que la temperatura Ahí es como de Está arriba De la temperatura De la agua Si hubiera agua Se habría ebullido Bien Del lado Donde es de noche Donde no le dan La luz del Sol En la superficie De la Luna Está a menos Dos cien Está arriba De cien grados Celsio La temperatura Donde está iluminada Por el Sol La Luna Del lado Oculto A la luz del Sol Del lado oscuro The dark side Of the moon Es el lado Donde es de noche La Luna Y cambia Porque la Luna Rota Bien Entonces Igual que la Tierra Rota Y entonces Hay día Y hay noche Cuando es de noche Cuando ya no la ilumina El Sol El calor Al almacenar Sus ciento Y tantos grados Celsios Disminuyen Porque el calor Se irradia al espacio Como infrarrojos Precisamente Se emite Al espacio Como infrarrojos Esa energía Y la temperatura Baja Hasta menos Doscientos y tantos grados Negativos En Celsios O sea Para que no se queje En el frío En la ciudad de México En promedio La temperatura De la Luna Entonces Está por debajo De los cero grados Celsios Si la temperatura De día Está arriba de cien Y en la noche Está por debajo De doscientos Quiere decir que La Luna Está en promedio Elada Y está Y está a la misma Distancia Del sol Que la Tierra La diferencia Son cuatrocientos mil kilómetros Contra ciento cincuenta millones De kilómetros Que nos separan Del sol No pintan Los cuatrocientos mil kilómetros ¿Verdad? Ciento cincuenta millones ¿Qué tan grande es comparado Con cuatrocientos mil? Escríbanos O sea Ciento cincuenta Serían uno punto cinco Y seis ceros No Ocho ceros Ciento cincuenta Y luego seis ceros Y cuatrocientos mil Serían cuatro y cinco ceros ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos ceros decimos que le harán? Este seis y dos Son siete ceros de diferencia Son seis, siete, ocho Menos cinco No son tres ceros Mil veces Más grande la distancia Al sol Que a la luna O sea No pinta la diferencia ¿Qué dice que la Tierra Debería estar Como la luna? Elada ¿Por qué no está elada? ¿Por qué hay vida en ella? Porque no está elada ¿Y por qué no está elada? Tenemos atmósfera Cosa que la luna no Eso depende de la masa de la Tierra La Tierra es mucho más masiva Y la fuerza de gravedad Depende de la masa Y la gravedad terrestre Pudo retener los gases Alrededor de ella Es una capita ¿Qué tan gruesa es la atmósfera de la Tierra? Cien kilómetros Cien kilómetros El radio terrestre Son seis mil trescientos setenta y un kilómetros Seis mil trescientos setenta y un kilómetros ¿Qué proporción del radio Es la atmósfera? Súmenle cien kilómetros ¿Qué? Ya acabo ¿Qué? ¿Me pasa el trinito? No, pasa el trinito Ya acabo Bien Entonces, para terminar ¿Por qué la Tierra no está elada? Porque los gases atmosferales Absorben Calor Infrarrojo O sea, están acá Y cada gas absorbe diferente Cada gas tiene un espejo distinto ¿Cuánto van a absorber? La suma de las integrales Jóvenes, aprovechen La integral Y veamos la próxima ¡Gracias!